Oración de la mañana de hoy viernes 5 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, te alabo y te bendigo por este día tan hermoso que me estás regalando. Con todo mi corazón te voy a ofrecer, Señor, todas mis alegrías, mis esperanzas y todos mis anhelos, porque sé que todo lo he recibido de ti. Por lo tanto, Señor Jesús, a ti quiero dártelo, a ti quiero ofrecértelo. Oh Señor Jesús, gracias de todo corazón por tu presencia amorosa que nos lava, que nos salva y que nos da fuerzas para continuar adelante. Pero te pido también de manera muy especial que te quedes a mi lado, Señor Jesús. Por favor, recíbeme en este día y lléname de tu amor. Últimamente me falta amor, me falta ternura y cariño. Siento que mi familia se están alejando de mí. Siento que no hay nadie a mi lado. Por eso te pido que te quedes junto a mí, Señor Jesús, y me des un abrazo inmenso, un abrazo lleno de amor, lleno de cariño y sobre todo lleno de ternura. Oh Señor Jesús, yo sé que tú me amas, yo sé que me quieres muchísimo, pero no sé qué le pasa a mi dolido corazón, que en muchas ocasiones no alcanzo a darme cuenta de ese amor tan grande que me tienes, de esa bondad tan hermosa que tú me regalas todos los días. Por eso te pido, abrázame con amor, Señor. Y te pido, Señor, que me des la mano para que puedas seguir adelante. Dame tu mano, Señor Jesús, para que ya no tenga miedo, para que ya no haya nervios dentro de mí, para que ya no haya angustia, te suplico que me des la mano bien fuerte, sobre todo en este día, para que lo viva con entusiasmo y sin ningún temor. Rescátame, Señor, de todos mis miedos y de todas las angustias que hay en mi corazón. Y te suplico también que no solamente me socorras a mí, sino también a todas las personas que están enfermitas en los hospitales. Ayúdales, hermoso Jesús, rescátales, sánales, abrázalos y sobre todo que sientan tu presencia amorosa, que te sientan a su lado, para que ya no tengan miedo, para que ya no tengan temor, sino que antes bien todo sea alegría e inmensa felicidad. Oh, Señor Jesús, ayuda a todas las personas, en especial a los que más sufren. Muestra tu poder, muestra tu amor y tu cercanía. Y para mí, Señor Jesús, te suplico que me regales unos ojos y un corazón muy optimista para vivir este día de una manera increíble en los que pueda aprovechar las cosas buenas que me van a suceder y también las malas. Porque sé, Señor Jesús, que entre más espiritual sea, sé que entre más cerca de ti esté, mayores cosas he de aprovechar, incluso las malas, incluso las que me causan dolor. Por eso, Señor Jesús, te pido y te suplico que te hagas presente y me des ojos optimistas para darme cuenta de todas las cosas que tú me regalas y que si algo malo me pasa, pueda yo aprovechar y acercarme más a ti y aprender de esa situación. Y no aquejarme, mi Señor, sino abrazar esa situación con amor y con mucha esperanza. Y te suplico también, Señor Jesús, que en este día abras mi corazón para tener buenos sentimientos, sobre todo para con los demás. A veces siento que soy una persona muy desconfiada. No fácilmente confío y apoyo en los otros. Por eso, enséñame, Señor, y abre mi corazón para que pueda amar a los demás con mucho entusiasmo y con santa alegría. Y de esa manera, todo sea dicha e inmensa felicidad. Te suplico, hermoso Jesús, que me rescates y que me ayudes para ser bueno con los otros. Quiero confiar más y quiero ser una persona apoyadora, comenzando por casa. Tú sabes que quiero mucho a mi familia, pero a veces me hace falta amarles más. A veces me hace falta acercarme a ellos para que sientan mi cariño, para que sientan mi cercanía. Y enséñame también a acercarme a tu santa palabra, a abrir la Biblia y a meditar lo que tú quieres para mi vida. Sé que en ella he de encontrar el camino para llegar al paraíso, el camino para estar cerca de ti. Por eso te pido que me ayudes, Señor, para escuchar tu palabra y abrazar con amor y con mucho entusiasmo mi camino al paraíso. Oh, Señor Jesús, te pido y te suplico con todo mi corazón que me ayudes a estar cerca de ti. Rescátame, por favor. Y recuérdame que tú no me das pruebas más difíciles de las que yo pueda soportar. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para mantenerme tranquilo y muy confiado en que pase lo que pase, tu mano providente estará a mi lado y nunca me vas a abandonar y nunca me vas a desamparar, sino al contrario, tu gracia y tu misericordia me van a bendecir. Y quiero pedir con mucho gusto por todas las demás personas, en especial por los corazones afligidos, por los que han tenido tantos problemas durante esta pandemia que ya no saben qué hacer. Te pido por todos aquellos que han perdido sus esperanzas, por favor rescátales, hermoso Jesús, y recuérdales que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú sabes que hay familias que están desbaratadas, familias desesperadas, familias que no saben qué hacer. Por eso te pido que les ayudes, te pido que les rescates, te pido que les des fuerzas para seguir caminando y para que no se desanimen, sino al contrario, se abracen con amor y confíen plenamente en ti y en tu santa misericordia. Oh Señor Jesús, te pido y te suplico con todo mi corazón que les des fuerzas y no les abandones en estos momentos de dolor. Y ya para terminar, te pido por todos los sacerdotes y por todas las religiosas, ellos también tienen dificultades. Consuélales Señor Jesús, que vivan enamorados de su vocación y confiando plenamente en que tú les vas a rescatar, en que no los vas a soltar y en que les vas a ayudar a dar pasos firmes para no rendirse jamás. Sobre todo te pido que haya personas muy buenas alrededor de todos los religiosos y todas las religiosas para que les apoyen, para que les quieran y para que les conduzcan a lugares muy bonitos. Que ningún sacerdote esté solito, que ninguna religiosa esté abandonada, que ningún misionero esté pasando hambre. Ayúdales Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te llene de mucho amor. Gracias por haberme acompañado para hacer esta bella oración. Y por favor, ánimo, ponte a sonreír. Dios está con nosotros. Así es que, ¿quién contra nosotros? Llénate de amor y de mucha tranquilidad. Y si puedes, hermano y hermana, haz una oración por mí. Por el Padre Sergio. Que Dios te lo pague. Amén.